Yo solo hice pensando en ti, para que nunca estés lejos Siento, hay una nostalgia, que invade mi cuerpo, cuando tú no estás Y mira, aquella sonrisa, y esos cabellos, quiero acariciar Tus ojos, bello amanecer, tu risa, que alegra mi ser Tu pelo, cual lluvia al caer, tus manos, flores de papel Tus ojos, bello amanecer, tu risa, que alegra mi ser Tu pelo, cual lluvia al caer, tus manos, flores de papel Suavecito, pero con sabor Siento, hay una nostalgia, que invade mi cuerpo, cuando tú no estás Y mira, aquella sonrisa, y esos cabellos, quiero acariciar Tus ojos, bello amanecer, tu risa, que alegra mi ser Tu pelo, cual lluvia al caer, tus manos, flores de papel Tus ojos, bello amanecer, tu risa, que alegra mi ser Tu pelo, cual lluvia al caer, tus manos, flores de papel Y como se baila, como se baila, como se baila Con calavera Vaya soldado Tus ojos, bello amanecer, tu risa, que alegra mi ser Tu pelo, cual lluvia al caer, tus manos, flores de papel Tus ojos, bello amanecer, tu risa, que alegra mi ser Tu pelo, cual lluvia al caer, tus manos, flores de papel Tu pelo, cual lluvia al caer, tus manos, flores de papel